Llegó el cuarto y último episodio del anime de Uzumaki, completando así el manga de Junji Ito. Vemos el caso de tres personas que intentan llegar y son atacadas por la espiral a través de los huracanes. También vemos como el aire se ha deformado y con solo hablar se forman las espirales. Así como en el manga, cada movimiento puede provocar un gran tifón, así como la teoría del caos, de que hasta el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán del otro lado del mundo. De hecho, es a raíz de esa famosa frase que los motociclistas que destruyen la escuela de Curoso reciben el nombre de Butterfly, mariposa en inglés, de la frase de que el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón del otro lado del mundo. Y esa es la teoría del caos. El lago Libélula ha formado prácticamente un agujero negro espacial en el centro de Curoso, un Curoso destruido por completo, arrasado casa por casa con cadáveres putrefactos atrapados. Ahora, técnicamente está muy bajo el rate de frames por segundo, por eso se ve muy lento, pero el arte tiene buen nivel, las perspectivas, caras y muchos planos se ven calcados de la mente del maestro Junjito, por lo que el arte compensa lo que la animación no puede. Al menos ese es mi veredicto, no voy a seguir hablando de los errores de animación, ¿vale? Entre los tifones que se forman naturalmente como el que ataca a la mujer y sus compañeros que llegan en el auto volcado, como los tifones provocados por las mariposas, los Butterfly que van destruyendo lugar por lugar, Curoso ha sido arrasada por completo. Una diferencia es que en el manga veíamos a una serie de niños que al momento de mover los brazos y manipular el aire, provocaban estos tifones, lo cual para mí representaba los nombres de los huracanes, que suelen tener nombres medio raros de personas. Yo conocí a Isidoro, Gilberto por mi madre y recientemente estuvo Milton, que se fue a Florida. Sin embargo, son nombres de personas, ¿cierto? Te imaginas a una persona, y me parece que eso representaba en el manga. Bueno, esto se ha eliminado y pues centramos la historia en otro punto. ¿Cómo lo son las personas, Caracol? Así como ocurrió con Kagayama en el primer capítulo, producto de que las espirales posean al pueblo, es que se fusionan con algunas personas, ya que al estar destruido Curoso, ¿de dónde van a sacar alimento? Pues bien, el pueblo obliga a sus habitantes a recurrir al canibalismo. Así es, los gastropodos, como se les titula a las personas transformadas en caracoles, sirven de alimento para las personas de Curoso, como un ciclo alimenticio, una cadena alimenticia perfecta dentro de la espiral. Una idea perversa es que eres la presa o el cazador, y los Butterfly, acostumbrados a moverse por los tornados, son los primeros en buscar alimento y conseguirlo. Así ponen a debate la cuestión de si es ético comerse a alguien que alguna vez fue un humano. Así anuncian que ya no son simples mariposas, sino libérulas, el honor al lago que se ha fundido con la espiral. Como había dicho Suichi momentos antes, ante la locura colectiva de estar todos apretados en la única casa que queda de pie en Curoso, la espiral está volviendo locos a todos. Las libérulas deciden molestar a Kiri y a su familia, enviando a su padre arriba con un tornado. Ella responde empujándoles provocando esta persecución, que ha quedado muy extraña y enseña al por qué Uzumaki era un manga imposible de adaptar. Pero dentro de todo, me ha gustado la persecución de tornados. También se hace más énfasis en esta visión de que es un agujero negro, un hoyo negro, algo que existe en nuestro universo. Ya que las libérulas son atraídas por la fuerza de atracción de la espiral central del lago Libélula, tragándoselos. Hay otra frase que dice que todos los caminos llevan a Roma. Obviamente, no es literal. Sin embargo, podemos ver como la gente está atrapada. Todos los caminos por salir de Curoso llevan a Curoso. Incluso, las personas que han llegado y entrado para buscar a gente desaparecida, terminan por ser engullidas como nuevas víctimas del pueblo. Y necesitan salir, tienen recursos limitados como la comida o simplemente donde dormir. El pueblo ha torcido sus caminos de tal forma que es físicamente imposible salir, pero es posible entrar bajo el riesgo propio. No importa cómo, no importa qué se te ocurra, todos los caminos llevan a Roma. Kiri tiene la encomienda de encontrar a su padre, que no sabe dónde está por el tornado. Así que se unen al grupo de búsqueda, ya sea por el padre de Kiri o una salida. Se percatan que las casas más antiguas no se caen. Y que el hormigón y construcciones más recientes sí ceden ante los tifones. Salir de Curoso es imposible, pero veremos el largo y fatídico camino de aquellos que se lo proponen, y también lo que tienen que atravesar. Los caracolenses, como se puso en algunas traducciones, comienzan a aparecer al azar. Para este punto quiero que pienses en dilemas presentados como los de la sociedad de la nieve, en la que ante la falta de alimento y ante el no morir, se recurre a comerse los cadáveres de las personas, al canibalismo forzado. Es una situación horrible. Entre la paranoia de ver quién tiene la espiral en la espalda, es decir, quién tiene la siguiente sentencia de muerte, la locura comienza a brotar entre las mentes más calmadas que buscan una salida. Como es el caso de Togawa, el rescatista que al tener la sentencia de la espiral, al escuchar el rumor de que al guardarte en una de las casas antiguas ya no te conviertes en caracol, abandona el objetivo de salir, y ahora quiere meterse a la fuerza a esta casa que está repleta de habitantes de Curoso, los cuales también tienen miedo de salir y ser caracolenses. Al intentar abrir por la fuerza esta casa, descubrimos que los habitantes de Curoso utilizan la habilidad del lobo y los tres cochinitos, de que sopló y sopló y voló la casa. Así comienza el enfrentamiento por la supervivencia. Escapar ya se ha olvidado, simplemente tienen en mente mantenerse con vida. Sin embargo, al abrir la casa, descubrimos que no se han convertido en caracoles, pero sí en espirales humanas como el padre de Suichi. Se han torcido como esa primer víctima, torcido hasta el último rincón del cuerpo creando espirales, volviéndose un solo ser enredado. Muchos seres en una misma espiral de cuerpo. El padre de Suichi ha contagiado a todos los que se escondieron dentro de esa casa, la cual parece haberse vuelto uno con las personas. Así descubren el por qué se mantiene en pie. Y es que los que están atrapados, vuelven a construir la casa, manteniéndola así, cuidando su jaula. No pueden salir, pero tampoco pueden quedarse en Curoso. Unos buques que llegan trayendo ayuda, son engullidos por el agua y la espiral. Es imposible, no haya esperanza. Así se dan cuenta que el pueblo les ha tendido una trampa, no tienen alimento, por lo que tienen que recurrir a comerse a los caracolenses, al canibalismo. Si encuentran los restos de las libélulas, y al momento de probar la carne, descubren el por qué ellos se volvieron tan locos, y por qué las espirales traen consigo la locura. Ni bien prueban la carne, ya están saboreando la de su compañero que aún no se transforma. Recientemente, en la película de El Hoyo, parte 2, se representa la idea de que no hay que ver en la muerte de un compañero un premio. ¿Cómo lo era la comida que dejaban los que morían en la plataforma de El Hoyo? Supervivencia es supervivencia. Tienen que comer la carne de los caracolenses. Se dice que el estómago es el segundo cerebro. Si tenemos hambre, no pensamos bien. Viene la locura. Así que todos, todos tienen que comer. Kiri, Suichi, y la nueva visitante continúan la búsqueda del padre de Kiri, encontrando a su pequeño hermano. Al sacarlo de los escombros, descubren la aterradora verdad. Él también es un caracolense. Se está transformando poco a poco. Los demás, eventualmente, se comerán al pequeño hermano de Kiri. Supervivencia es supervivencia. Yaya lo averiguó la noche anterior. El horrible destino de su hermano menor ha sido sellado. Suichi está abatido. Lo recuerda por su madre. Nadie escapa de la espiral. Siempre hay una. En el rincón, menos esperado. Kiri necesita salir de ahí para salvar a su hermano, por lo que escogen una dirección al azar. Intentan salir de Kuroso, viendo así la terrible perspectiva del lago Libélula como el centro de la gran espiral. Mientras que Tanizaki ha olvidado el sueño de salir. Sabe que es imposible como Suichi y está ampliando la gran casa en la cual todos se han vuelto uno. Al momento de llamar a sus excompañeros, provoca que la espiral le siga. Estos planos en los que vemos el arte de las espirales en la naturaleza son exquisitos. Por eso digo que a pesar de que la animación no es del todo buena, el arte llega donde lo técnico no puede. Así la horrible naturaleza les enseña que todos los caminos llevan a Roma. Intentando llegar al siguiente pueblo, Kiri se encuentra con el otro grupo del cual se ha separado Tanizaki, encontrándose con que ellos ya están volviendo al pueblo sin darse cuenta. Mientras que el otro grupo también piensa que está saliendo y está volviendo al pueblo, sin darse cuenta. Así vuelven a ser un mismo grupo, dándose cuenta que todos los caminos del pueblo llevan al mismo curoso, como un círculo infinito que no tiene ni inicio ni final. Esta parte en el manga es muy psicodélica y el arte de Junjito recibe un tremendo tributo en animación. Jamás en mi vida pensé ver en formato de anime este momento que estás viendo en pantalla, desde el bosque de espirales hasta lo que está por venir. Un nuevo caracolense aparece ante el gran apetito de los demás exploradores, los cuales ahora proponen comérselo crudo, volviéndose más locos. Es que se supone que el cerebro humano se desarrolló a partir de comer carne o la proteína de la carne, por lo que esto también está relacionado por lo que puede provocar la locura. Así también se nos enseña cómo el pueblo ha torcido sus caminos, cuando uno de los exploradores en búsqueda de comer la carne cruda de su excompañero, termina por perderse dentro del mismo caparazón, así como el pueblo ha hecho que se pierdan sin poder salir. Kiri temiendo por el destino de su hermano se separa del resto, mientras que Suichi está deprimido. Nadie escapa de la espiral. Vuelve a ver a su padre en un tronco cortado, en ese mismo patrón. Ahora, él le llama Suichi, únete a nosotros, ya que su madre también ha sido absorbida por la espiral. También descubrimos que la espiral no solo distorsiona el espacio, la dimensión física, sino también el tiempo, la cuarta dimensión, haciendo que el tiempo se sienta como cámara lenta. Así, vuelven a encontrarse con el grupo que acaban de dejar atrás. Quienes parecían aliados son unos locos como los libélulas, en búsqueda de más caracoles y más carne para comer, como la del hermano pequeño de Kiri. Se sienten atraídos como aves de rapiña, por lo que Suichi tiene que protegerle cargándole todo el camino. Es solo cuestión de tiempo para que se den cuenta, y ellos lo saben. Saben que hay carne y alimento cerca, ya no les importa salir, solo comer, solo usar el segundo cerebro en el estómago. La mala suerte los traiciona. Mitsuo, el pequeño hermano de Kiri, se transforma en un caracol. Frente a los ojos hambrientos de los exploradores que rápidamente quieren la carne, a lo que tienen que hacer que escape, a pesar de ser un caracol, sigue siendo su hermano menor. No es comida. Siendo este para mí uno de los momentos más devastadores del manga. En búsqueda de más carne de caracol, los exploradores enseñan cómo la espiral ha torcido sus cuerpos como los que están ocultos en las casas del pueblo manifestándose. Para cuando terminan de intentar salir por el tiempo y el espacio estas dimensiones físicas, Kiri y Suichi terminan por encontrarse con el nuevo pueblo de Kurosu, el cual ha sido reconstruido totalmente en la misma casa de los Nagaya, la que estaba reconstruyendo Tanizaki. Así, todo el pueblo se ha convertido en una gigantesca espiral de carne. No saben cuánto tiempo ha pasado, pero la espiral ha consumido todo y todos. La teoría de Suichi es que esa es la forma original del pueblo hace mucho tiempo y que alguna vez se destruyó dando paso pues a la ciudad que conocemos al principio por el que el pueblo siempre ha estado maldito, siempre ha sido lo que es. Una espiral. Suichi movido por la curiosidad de la espiral y Kiri por encontrar a sus padres deciden entrar hasta el centro del pueblo, encontrándose con los cuerpos que salen de las casas de los Nagaya que ya no tienen espacio, convertidos en cadáveres de espiral pudriéndose en la calle. Así, más personas siguen llegando y uniéndose. Como hemos explicado, pasó mucho tiempo. Y esta Tanizaki a quien vimos empezar la ampliación de la casa de los Nagaya antes de que ellos se metan al bosque, el que nos da una idea de cuánto ha pasado apareciendo con barba y más viejo. Kiri pregunta por sus padres a lo que Tanizaki quien ha construido toda la ampliación sabe dónde están y que aún siguen siendo alfareros, o sea, creando artesanías y es que las personas parecen las artesanías que estaba haciendo el papá de Kiri en el capítulo anterior. Se han deformado de esta manera y Tanizaki revela que su lema ahora es que la alfarería es el arte de la espiral, como había recomendado el padre de Suichi. Descubren cómo el pueblo se ha reconstruido, comprobando la idea de Suichi, como si tuviese vida propia a través de las personas ya transformadas en espirales que trabajan día y noche para regresar al pueblo a su forma original. Al ver cómo el pueblo es un laberinto sin salida, Suichi se guía por el humo de que una persona esté siendo incinerada como su padre y el cómo las cenizas caen de vuelta al centro, al lago Libélula, por lo que sigue este rastro. Chia es atrapada por la gente espiral mientras está construyendo, encerrándola en una de las casas de los Nagaya, o una de las ampliaciones, dejando paso a que únicamente queden Suichi y Kiri, como al principio. Esto anuncia que todo el pueblo se ha convertido en una sola espiral, en una sola casa. Kiri y Suichi finalmente llegan a donde Tanizaki les indicó que estaban los padres para encontrarse con el capítulo final y yo creo a lo que hemos esperado por mucho tiempo, la animación anuncia que nos encontramos ya en la recta del último capítulo del manga de Jonjito. Siendo muy simbólico como los dos bajan por las escaleras de caracol en forma de espiral, en búsqueda de los padres de Kiri, Suichi claramente empatiza con ella, sabe lo que ha perdido y sabe lo que busca. Un cuerpo en forma de espiral intenta detener a Kiri, pidiéndole que por favor le lleve ahí, le lleve ahí abajo donde están todos. El hombre espiral les ataca, muerde a Kiri y se enreda en el cuerpo de Suichi, provocando que este caiga por las escaleras hasta el fondo, en el cual todos se han vuelto uno con la espiral. Para este punto, la animación y la geometría son sencillamente alucinantes, se nota la calidad, realmente esto ha quedado muy bien. Al despertar, se encuentra con el templo creado a raíz del poder de la espiral. Todos los humanos que viven en el pueblo de Curoso y que fueron amontonados en la gran casa Nagaya, están ahí, convertidos en uno solo, en una sola gran pieza de arte, mientras que las espirales ahora están vivas. Así lo describen ambos, que laten, que tienen esa vida resplandeciendo. Kiri entiende el poder de la maldición, aunque a su vez, enseña a ser un gran misterio de la geometría sagrada que rodea nuestro mundo. Suichi argumenta que ese es el centro de la maldición, que ahí está la respuesta. Esto es sin duda uno de los pasajes más impresionantes de la carrera de Junji Ito y era casi imposible pensar que algún día lo animarían, por lo que en verdad estoy muy encantado por el producto final y la animación que sí tuvo calidad aunque sea en esta pequeña parte. Kiri y Suichi aceptan su destino, se unen el uno al otro, se convierten también en personas espirales, aunque esto se parece más a lo que ocurre con los amantes, los cuales toman el ejemplo de las serpientes apareándose para unirse enredando ambos cuerpos. Así lo hacen Suichi y Kiri, como dos serpientes apareándose. Quieren estar el uno junto al otro, saben que es imposible remar contra la corriente de la espiral y solo se dejan llevar, se dejan llevar por esa espiral convirtiéndose y uniéndose a ella. Kuroso los esperó, eran los últimos que faltaban para activar el mecanismo de la gran espiral, de esta estructura incomprensible, pero que puede manipular el entorno humano. dejándonos ese amargo final del manga, esa desolación de que al final la maldición gana, todos se unen a ella. No había nada que hacer, era solo cuestión de tiempo, algo que también era manipulado por la espiral, a lo que nada se le escapa. También de esta forma se nos presenta un final alternativo en el que se le da la razón a Suichi de su teoría con la llegada de Eri al nuevo pueblo de Kuroso, reconstruido en base a la destrucción del anterior y en el cómo las cosas se repiten. Los humanos somos simples hámsters corriendo. Así, Kuroso espera cada cierto tiempo para volver a convertirse en uno y en muchos. En todo y en nada. Un final muy diferente y una adaptación que tuvo bastantes cosas que mencionar pero que me ha emocionado. Como he dicho, mi conclusión es que si leíste el manga desde antes te pareció un tributo interesante y si solo viste el anime quizás hubieron muchas cosas que se te escaparon por el ritmo que es muy acelerado y si es demasiado rápido. Se necesitaron más capítulos pero esto me parece que puede impulsar a más obras de culto y más títulos de Junjito que pueden romper internet y Uzumaki es solo el más conocido pero esto puede ser la puerta algo más grande así que este ha sido un proyecto interesante y te invito a leer el manga para quedarte con lo mejor del verdadero autor. Gracias por seguir estos videos y te invito a ver los demás donde te hablo de Gio que es mi obra favorita de Junjito y que tiene una película pero que es horrible así que mejor léete el manga pero genuinamente es genial. genial.